¿Qué significan tus tatuajes? Aburrimiento Eh, Abril, ¿has visto mi vídeo abriendo ropa? ¿Te gusta el bolso? Lo mejor es el pantalón Lo mejor es el pantalón... Lo mejor es el bolso Luego el pantalón Pero es que el pantalón me queda un poco grande, Zach Me lo he puesto así alrededor de la cintura y... Se nota que es súper tocho Y eso que es una S Así que... O... O... Si me lo pueden arreglar... Eh... Me... Me lo arreglo en una... En algún sitio que puedan... Hagan arreglos de ropa O... Estoy jodido Pero es que no sé si... No sé hasta qué punto se puede arreglar ese pantalón, tío No en cualquier lado arregla unos pantalones Prada Y eso no me preocupa Ah... ¿Qué os pongo de música, tío? ¿Qué os apetece? Oye, estoy de... De trapeguarra, tío Como yo lo llamo Soy Richard Oye, ¿habéis visto que la Comunidad de Madrid... Ha dicho que... Que... No va a hacer aprobado general Y que vais a volver a las clases? Eso que él lo ha dicho que miente Eh... Lo ha... Lo ha puesto la Comunidad de Madrid en Twitter Ayer lo anterior ¿Aprobado oficial? Eh... Creo que sí Creo que era lo que querían hacer el gorfo No sé si está aprobado del todo ¿Cuándo termina su cuarentena? Supuestamente el veintipico Pero espero que dure hasta el mes que viene Si salimos de cuarentena el día veintitrés o veinticuatro de abril Que querían salir A mí no me parece muy buena idea Hasta el día de mayo es al final la cuarentena En... En España Yo... Mi cumpleaños No va a pillar en cuarentena Por poco, eh Por poco, chat Mi cumpleaños no va a pillar en cuarentena Por muy poquito, en realidad Mi cumpleaños es el veintidós de junio Desde luego No creo que... No, no, no soy una persona de festejarlo mucho Yo espero que... Yo espero que... Con que pueda invitar a un par de colegas a cenarme Vale, tío Acabas de ver mi vídeo de Kiddy IRL Me alegro, tío Me alegro de que os mole, tío Me alegro de que se nota... Me alegro de que se note que me gusta Es importante, en mi opinión O sea, para que la gente lo disfrute Es importante que yo lo disfrute Al final me quedaré los pantalones Si consigo ir a algún modista O a alguien que me arregle unos pantalones parada Me los quedo Si no, no Es que me quedan muy grandes Lo peor es que me quedan un poco grandes, tío Pero esa camiseta no está Está muy guapa esta La pillé Me costó Me costó mucho conseguir esta camiseta Porque la sacaron al drop Cuando... Justo después de que se muriera Y... Lo típico para sacar pasta Pero la sacaron en la web oficial Y... Había que pedirla a Estados Unidos Y la camiseta costaba Como 25 o 30 pavos Más los 20 pavos de envío desde Estados Unidos Más otros 20 pavos de aduanas que me cobraron Fue una fiesta conseguir esta camiseta, eh Fue una fiesta ¿Te da mejor Fiora que Riven? Fiora es muy divertida, eh Tío, no me... Me han baneado Riven Quiero hacer Irelia, pero... Venga, voy a hacer Irelia esta partida ¿Está Shadow Ban? No, simplemente no les pongo, gilipollas Te dicen que no les pongo porque no pago Porque no pagan A mí es que... No me gusta jugar Darius, tío Nada Es que no... No me gusta ese tipo de campeones, lo siento No es mi estilo Tío, menudo de equipo tienen Veigar la de carry, ¿no? Entiendo Sí Veigar, Yumi, bot... Oh, casa inmate Madre mía, menudo de equipo tienen Chavales, ¿cómo ganamos esto? Hasta el jodido de la partida, eh ¿Qué? ¿Te gustan los Jordan 1? ¿Cuál de todas, tío? Me gustan todas, obviamente, pero... Pero prefiero otra zapatilla Bea se quedó con algo El bolso lo compartiremos Reconnect Me pone destroy F ¿Qué es lo más difícil con Irelia? Los dashos, tío Dashear bien Dashear bien es importante, tío ¿No crees que el PC ha afectado la jugabilidad de la persona? A ver, si te vale a 10 FPS, pues sí Me he troleado Me he troleado, he troleado Me he jodido la puta lane Pensando... He intentado upplayarle esto, pero... Quería intentarlo No es tan fácil Como me pensaba Ya, quería intentar upplayarle la E Ha sido un intento Quería probarlo No ha sido una buena idea Pero bueno, no pasa nada Mirelia no es muy clean Pero bueno, va mejorando, tío Poco a poco Madre mía, buenísimo Let's go ¿Por qué no me quedo plaguitas? Porque no me daba tiempo, tío No, no Es que Mirelia no es clean Lo que pasa es que va mejorando poco a poco con los días que pasa Tiene un late que da miedo Tiene un late que da puta miedo Pero no te está miedo Ahora mismo si le freezeas pierde todo Ya tenía la wave muy difícil de freezear ahí Ahora lo hago con el rebote Primero quería rebotarla Y ahora ya le meto freeze ¿En serio? Me encantaría que un trapero dijera En una canción mía Yo iría ahí Sería un logro en mi vida, tío Desbloqueado Absolutamente logro en mi vida desbloqueado En serio, tío Me pasaría una semana haciendo Por casa Para practicarlo Y que quedara perfecto Pero os aseguro que sería Logro desbloqueado en la vida Lo ha hecho fatal El trap argentino No me gusta mucho en general El trap argentino Ni el español Ni el argentino Ni nada Pero X canción de Duki me gusta Este tío me gusta También me gusta algo en castellano Pero prefiero el trap en inglés El trap coreano Mola que flipáis, tío A ver Es que el trap americano Es mejor que cualquier trap Porque existe Travis Solo con que existe a Travis Es suficiente Para que no haya nada Que lo supere, tío Me ha quedado muy bonito el dive Me ha quedado súper bonito ¿Por qué no me hago trinidad? Bueno, está muy lento De ir a auto Ok, man Ok Wow Eso no ha estado balance Eso no ha estado balance Eso no ha sido para nada Algo que me parezca balance Me ha matado por Me ha matado Yendo Dos Cinco Me ha matado Yendo yo Siete Uno Por mucho que no haya tirado Mi R y tal Me parece un poco estúpido Pero bueno, no pasa nada Ahora Al R se te olor Él tiene Tavis Ya, él tiene Tavis Las Tavis hacen que los siete kills Se me metan por el culo Ya, tengo que tener un poco más cuidado Con la R lo maté y tal Me he venido un poco arriba My bad Voy a hacer doble kill en bot Y a tomar por culo Al Ezreal O sea, al Veigar Y a la Yumi ¿Cómo van? Mal Uno cinco y uno dos ¿Bajas o qué? Por si acaso Sí, sí estoy yendo Me están viendo Porque hay un ping Pero les pillo igual Voy con botas También, así que Vale, no tienen stun Eso es importante Tengo tolari La Yumi va full AP Para darle AP al Veigar Oh, vale Voy boldlane, tío No sé Jack lleva una mierda de build No sé cómo ganarle jugando esa build No sé cómo matar esto ¿Cómo mato esto, chat? No sé Yo simplemente creo que no O sea, no deberías preocuparte De que lleve eso Porque tú seguirás one shoteando A todos los demás Ya, ya El problema es que no puedo hacer split Me tiro TP ¿Me tiro TP y matamos o qué? Sí, sí, haga deseo pa'lante Haga hasta el dash Sí, sí Igual me cortan el TP Hola, Jack He venido a mengarme O igual Vale, Veigar muerto, tío ¿Se le puede matar a ese bicho, tío? Sí No, no sin ataque Hoy subo a Master Sí, desde Platino 1 Me voy a rushear al Master En un día, claro, claro Platino 4 Oye, tío Me preocupa mi dislexia Tengo aquí de alien Y otro por bot Yo lo dejaría No sé, hay que matar Esto seguro No sé, pero hay que seguir de aquí No sé, pero hay que seguir de aquí Solo lo he arreglado Solo lo he arreglado Vale, venga Iba a hacer FR Pero solo lo he hecho un par de veces Y me he puesto un poco nervioso Pero bueno, lo he arreglado con el stun Ya está, ¿eh? Ya está, ¿eh? Esto es nuestro Torre, torre, torre Yumi en 11 Con ropa interior De marcas hype Está ahí todo guapo No, con ropa interior Solo con calzoncillos Pero en plan Full sexy Sí, voy a hacerlo, tío Es un plan que tengo ahí En plan con calzoncillos de Supreme De off-white De marcas de lujo Y cosas así Va a estar guapo Pero quiero ponerme un poco Quiero ponerme un poco Quiero trucharme un queso Vía, aunque sea Cuatro o cinco kilos Luego ya lo hago ¡Suscríbete al canal!